No creo acá, eh. Pero te pasaste una banda. No, 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 lo digo por el IFB. ¿La ciudad? Y, no sé, vamos a salir jago posible de los IFB esos que están en el sur, boludo. Algún lugar hay que ir porque ese jago que tenemos ahí en I5 está todo rodeado, boludo. Creo que nos vamos a morir. No vamos a morir porque hice una mala maniobra. Qué choto que boludo. A la mierda. Estás inquieta partida.